Tres cuartas partes de esas más de 50 millones de personas que hay refugiadas en el mundo son mujeres y menores de edad que lejos de sus hogares también tienen que enfrentarse a la violencia y la pobreza. Los abusos sexuales son frecuentes no sólo en las zonas de guerra sino también en los campos de refugiados donde las mujeres apenas participan en la organización de sus vidas. Es más, dependen de los recursos que habitualmente controlan los hombres. Muchas, para poder tener a lo mejor un pan solamente para comer, tienen que pasar por muchas cosas. No solamente se limitan allí a violarte pero a tocar tu integridad personal. A través de espacios en internet como No Land, un país virtual para quienes han tenido que dejar el suyo o historias de la agencia de la ONU para los refugiados, podemos escuchar sus voces y conocer directamente sus experiencias. Sus caras de tristeza apenas traducen el horror al que se han enfrentado. Huyen de conflictos en los que habitualmente se utiliza la violación como arma de guerra y en los campamentos de refugio no siempre es mejor. Lograr comida, leña para calentarse, agua potable puede convertirse en otra pesadilla con absoluta indefensión. ¿Cómo es posible que ellas no tengan la palabra, que no tengan posibilidad de decidir sobre cómo se tiene que hacer la ayuda, cómo se tiene que organizar un campo de refugiados, que a fin de cuando un campo de refugiados es una sociedad en pequeño, no es un pueblito en pequeño? Tampoco en la distribución de la ayuda humanitaria se tienen siempre en cuenta sus necesidades básicas. Organizaciones como Mujeres en Zona de Conflicto, que trabajan sobre el terreno, destacan la importancia de una planificación con mirada de género. Un ejemplo muy gráfico que es todo lo que tiene que ver con la menstruación. En los paquetes de humanitaria, en los paquetes de distribución, normalmente no se incluyen elementos que puedan, de alguna manera, atender esa necesidad fisiológica de las mujeres y de las niñas. Necesidades de mujeres embarazadas, de mujeres que sacan adelante a sus hijos a menudo con la responsabilidad de ser su único sustento. Huir de una zona de conflicto y lograr llegar a un país donde pedir asilo, también a menudo, marca diferencia para las mujeres. Ni siquiera quiere recordar su recorrido, porque lo que ha pasado desde su salida hasta que llega a un país que se supone que es un país que respecta los derechos humanos, violaciones sexuales, discriminaciones, también el racismo. Nicole llegó a España huyendo de la violencia y la guerra de la República del Congo. Ahora colabora con diversas campañas para recordarnos que también en el caso de las personas que piden asilo, ser mujer no es un dato indiferente. El que salió de su país, a lo mejor salió normal, no sin embarazo ni nada. Llega aquí, está embarazada, ni siquiera sabe quién es el padre del niño o de la niña que lleva dentro, porque a lo mejor más de cinco o diez personas la violaron. Entre Culturas ha creado un país virtual, Noland, con mensajes de papel y digitales para recordar a los 45 millones de personas que no tienen país. Ahora mismo hay en el mundo 22 millones de mujeres y de niñas desplazadas que no pueden volver a su hogar. ¿Os imagináis la tremenda indefensión de estas víctimas, que son doblemente víctimas? En la red encontramos testimonios como el de Shifa, que vive refugiada en este campamento de Jordania. Cuando regrese a Siria me gustaría continuar jugando al fútbol. Conoceré a nuevas chicas y empezaré de nuevo. Me gustaría crear un nuevo equipo de fútbol allí. Que pueda retornar a su país sin haber perdido la ilusión está en nuestras manos.